Sigamos mis queridos pilluelos, ayayayayayayayayayayayay, no es mi problema, digo el man, no es mi asunto, no es mi problem Hay una queja generalizada mis queridos amigos porque las planillas de energía del mes de abril salieron demasiado altas Demasiado altas, porque? Dice, bueno, dice que por el calor, por la temporada y que no tiene nada que ver a los cortes Pero es injusto, es injusto, 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 injusto. Y esto es parte de la problemática, porque no estoy de acuerdo, no estaré de acuerdo jamás en que nosotros tengamos siempre que pagar los platos rotos. ¿Por qué razón, motivo, circunstancia debemos pagar los platos rotos, señoras y señores? Respeto, aplaudo, incluso hasta podría hacerlo si se trata de una campaña para ahorrar y poner de nuestra parte. Pongamos ese granito de arena, ahorremos energía, dicen algunos influencers. Pero me da coraje, al mismo tiempo que creo que es importante, me da coraje, porque siempre le quieren pasar la culpa a la gente. No hay plata para la seguridad, aumentamos a los impuestos, métase la mano al bolsillo, colabore. Y nos convencen. No, sí, hay que colaborar, sí, está bien. Claro que lo hacemos, y lo hacemos con mucho placer, con mucho gusto. Pero da coraje, porque se supone que las autoridades, los políticos, la gente que está en el poder, tienen que hacer algo para prevenir y precisamente no llegar a esto. No andar como este señor presidente, haciendo propagandas para sacarle una monedita para la policía, para combatir la delincuencia. No, eso es política de Estado, la policía no puede estar mendigando. Tiene que tener todo listo, inyectado, con plata. No estar esperando que haya alguien. Tenían que haber preveído esta situación, sabían lo que estaba pasando. No es culpa del señor Novoa, no es culpa del señor Daniel Roy Gil Cris, pero es responsable. Él sabía lo que se metía. Él tuvo un mes para enterarse. Empezó en noviembre del año pasado. Perdónenme, sabíamos porque él era asambleguista, sabían las crisis que venía con Santos Alvita y su juicio político. Y no hicieron absolutamente nada. Recién este ministro, ahora sale todos los días a hablar, pero ese señor ministro, chévere, chévere, brodercito, chévere. ¿Pero de qué me vale que salgas todos los días a decirme, a refregarme en la cara lo que está pasando, cuando lo que queremos es saber un tipo de solución? ¿Qué lo están haciendo? ¿No lo están pensando? No sé cuánto se demore la pensadera, pero ojalá que no se demore tanto, porque la situación se pone cada vez más crítica. Dicho por ellos, millones y millones y millones de dólares en pérdidas. Primera parte, el aumento en planillas que se lava las manos el gobierno. Para eso es espectacular, ¿no? Cuando uno se atrasa, esos manes están acá allá afuera de la casa queriéndote cortar la luz. Pero cuando ellos nos tratan mal, no podemos reclamar. Un reclamo que yo hice tuvo respuesta a los tres meses. ¡A los tres meses! Pero tú te atrasas tres días y ya están acá afuera. Orden de corte, varón. ¿Por qué? Porque tienen subcontratados a los encargados del corte. Entonces, mientras más cortes, más ganas. Orden de corte, varón. Tranquilo, ya tengo la orden. Te lo corto y te lo reconocto. Te lo reconocto por una suma cómoda de dinero. Bueno, somos el nuevo Ecuador. Y no te olvides, nada es suficiente. El show de Stendham. Oiga, chutiga, qué desgracia, qué dolor. Yo tuve que pagar, a mí me salió hartísimo. El ministro de Energía, Roberto Luque, que a propósito es ministro de Transporte y no se ha dado cuenta que se están cayendo un pilo de puentes. Pero, ¿qué le podemos hacer? Entonces, el pana te va a decir, brother, ¿pero qué hago, brother presidente? ¿Estoy en los puentes o estoy en la energía? Lo que tiene que hacer el brother presidente es poner a otro ministro de Transporte. A otro ministro de Obras Públicas. Se están cayendo los puentes. Esa es otra noticia. Indicó que hay denuncias ciudadanas por el incremento en el pago de la planilla de luz. Así, la tarde de este jueves mencionó que esa planilla es de mes de marzo y no tiene nada que ver con los cortes. Luque indicó que la mayoría de los reclamos son de los moradores de la costa. Explicó que en marzo hubo calores fuertes, más de lo normal, que impactaron en el consumo de kilovatio hora. Pues, un consumo de hasta 300 kilovatios hora tiene un precio, pero si consumes más, el precio aumenta. En rueda de prensa, en la casa de las máquinas Ayurikín, perteneciente al proyecto hidroeléctrico Toache Pilatón, Luque señaló que la gente que reclama pasó de su escalón normal a uno más alto. Esto se evidenció al revisar medidores inteligentes. No tiene nada que ver con los cortes eléctricos, es consumo del mes. Y segundo, la principal razón aparentemente sería el tema del calor y las altas temperaturas. Sí, es cierto, pero hasta en eso deberían tener consecuencia con nosotros. Hasta en eso deberían tener algún tipo de razón. Hasta en eso, eso. ¿Por qué? Porque somos el pueblo. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. A ver, ya tenemos, presidente, complete. Ay, mira. No me llame, no me llame. No me llame y yo te llamo. Estoy en el programa, hermano. ¿Cómo vas a llamar? Después del programa te contesto, mándame un mensaje. No les importa, ¿no? Ay, dice el ecuatoriano está que se asa y por eso está. Imagínense lo lindo que hubiese sido el presidente Novoa, no lo lindo que hubiese sido. El presidente Novoa tomando las riendas del tema energético, ¿verdad? Pero cumpliendo. Tomando las riendas. El día uno, seguridad y energía. Porque, ojo, hay un problema con los presidentes. Los presidentes creen que tienen que hacerse cargo solamente de un problema. Imagínense el presidente Novoa haciéndose cargo de la crisis, tomando precauciones, dando mantenimiento, lo que pueda, porque obviamente recién empezaba. Y luego diciendo al presidente Novoa, brodercitos de la costa ecuatoriana, brodercitos. Debido a que se nos ha proyectado que en el mes de marzo y abril el calor va a ser intenso, adivinen qué, brodercitos. Vamos a regular para que esos meses ustedes tengan una compensación y puedan hacer uso del límite superior del consumo de energía al precio normal. O sea, brodercitos, normalmente 300 kilovatios. Si usted sobrepasa eso, se le cobra más. Pero, oh, brodercito, oh, si tú pasas, porque obviamente, broder, lo vas a pasar porque estás en la costa, estás que te asas, te vamos a cobrar igual, no con aumento. Chuta, ñaño. Y viniera solamente para la costa, porque esa es verdad, es una realidad de la costa. Y vendría la planilla de los dos meses. Chuta, ñaño. Hasta uno le dice al presidente, oye, gracias. Qué bacán este presidente. No se lo pedimos. No se lo pedimos, pero qué consecuente. O sea, no nos castiga ni nos dice, ustedes irresponsables, porque como tienen calor, prenden el aire a cada rato. Sino que nos premia. No es que nos premia. Eso no es premio. Sino que, por lo menos tiene eso de, de, ah, eso que estoy diciendo se llaman medidas compensatorias cuando hay un impacto. O cuando va a haber un impacto, generalmente lo tienen. Este presidente nunca lo ha hecho. No ha tenido una medida compensatoria. Y somos una sociedad que estamos permitiendo a eso. Nos clavaron el impuesto. Nos tienen con apagones. Y estamos, pegue patrón, pegue patrón. Mil gracias, pegue patrón. No sé si de pronto soy muy ilusionista, ¿no? De pronto hablo demasiado. Pero digo yo, digo yo, o sea, digo yo. O, 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 digo yo. Adal Ramones decía eso. O, o, digo yo. Póngame las palabras de Luque, donde dice, bueno, miles de cosas y ahí vamos comentando. ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora en este periodo de emergencia, en mantenimiento, en las cosas que se han hecho, pues, para tratar de recuperar un poco de generación? O, le doy una premisa. A muy poco costo, desde el miércoles en la tarde empezamos con un programa de estimulación de lluvias. Unas pruebas de estimulación de lluvias que aparentemente están dando muchos resultados, pero el cual no puedo dar muchos detalles todavía. O sea, están diciendo, lluvia, está todo el ministerio y toda la gente con las manos de lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, más fuerte, tu cuerpo, mi alma y tu piel. Otra vez. Lluvia, hágale cosquilla a la nube, por favor. Como que le hace cosquilla, como que usted está cogiendo la... Como que le hace cosquilla. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Es eso, vamos a ver. Que día, día, lluvia cae lentamente sobre mi piel. No, no, son unas bombas. Eso es cierto, eso es cierto. Son unas bombas que estimulan. Manda la bomba y la nube está... Uh, uh, yeah. Uh, 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 uh. Hoy llueve, hoy llueve. Llame mujer, llame mujer. Oiga, bueno, ese es un tema. Que sí se había comentado antes y, pues bueno, recién lo están haciendo. Qué bueno, qué bueno que se haga, qué bueno que se practique, qué bueno que se tenga resultados. Definitivamente, cualquier crítica es bienvenida, pero lo que se necesita es acciones. Y si es necesario ir, pues madre, vámonos. No importa lo que sea, hermano. Si podemos ayudar, ayudemos con todo lo que suena. Lliván, Lliván. Que salga Lliván y que mande la bomba y puah, que llueva. El otro día me salió un video de la canción de Lliván, casi llorba. ¿Cómo era? Me estaba descubriendo. La luz del rayo del sol te ilumina. Algo así. Bueno, ¿qué más dice Roberto Luque? No es la solución. Es parte, es una posible parte de la solución. Proveedores de barcazas también nos van a entregar ahora sus cotizaciones. Ah, las barcazas. Con el costo de producción y con el costo operativo y el costo de combustible, que nosotros lo tenemos que llevar todo eso a kilovatios y ver qué le cuesta al pueblo ecuatoriano eso hoy y en cuánto tiempo está. Entonces nosotros tenemos que ahora, con varias alternativas que nos van a entregar, ver en el tiempo cuántos megavatios podemos ir trayendo para cubrir el déficit. ¿El déficit es mil megavatios? Mil, mil. El déficit es mil megavatios, correcto. ¿Las barcazas cuánto aportarían? Depende. Tenemos varios proveedores. Unos te dicen, llego en 30, llego en 60, llego en 90 días. Hay proveedores que te pueden dar 500 megavatios. Cuidado, me vas a nombrar, que hace mamarracho. 500 megavatios que los contrato por año y medio es plata que se la doy al proveedor y que después se va. Entonces tenemos que tratar de minimizar el tema de las barcazas en realidad. Pero cuidado que no vas a decir, aguanta que yo sí, lo mío está piñado nomás hoy, lo mío está piñado hoy. Amigos, ¿qué les puedo decir? O sea, si es paliativo que venga, que se haga. O sea, la verdad es que yo entiendo, la gente ha criticado mucho porque lo de las barcazas fue un negociado tremendo. Pero si es paliativo, si es por un momento y luego encaminan los proyectos para darle mantenimiento, para tener otro tipo de producción de energía, háganlo. Hágan lo que tengan que hacer, pero háganlo ya. El tiempo corre. Que no se pasen, dice, con el ritual de las lluvias que luego se inundan, otro ridículo más para el país. Yo dijo, nada es, ya lo dijo, nada es suficiente. Nada es suficiente, show the standard, compra ya tu entrada, aprovecha el descuento. Mi querido Mauricio, te cuento que no es tan loco el tema. Sí hay estimulación de nubes, es cierto. Sí, sí, es cierto. Bueno, por ejemplo, ahora hay un contrato firmado para 37 unidades que van a llegar para potenciar las plantas centrales de Quevedo y de Santa Elena. Esas son nuevas. Esas son nuevas, correcto. Pero, por ejemplo, decisiones inéditas. Cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta que había una unidad de 100 megavatios en Pascuales que estaba inhabilitada y que estaba con un cronograma de dos o tres semanas desde que nosotros llegamos para ser habilitada y nosotros la habilitamos en tres o cuatro días y que está operando. Ok, no, entonces, ojo, cuidado, Roberto Luque habla cuando nosotros llegamos y parecería que te da la impresión de que te está diciendo cuando llegamos al poder en el mes de noviembre. No, Roberto Luque te está diciendo cuando yo, cuando nosotros llegamos, o sea, cuando él llegó, es decir, hace una semana y hace una semana como ministro de energía se dio cuenta que no se le dio mantenimiento a varias subestaciones. Ya de eso está hablando. Entonces dice que está hablando que su propio gobierno, que el propio gobierno de Bogotá, que es un inepto, no hacían nada. Ok, no hacían nada. No me vengan a echarle la culpa a la ministra a robo. Eso es otro cuento, porque si la ministra tuvo responsabilidad, el gobierno no tiene responsabilidad. Aquí no es que, eh, brodercita, pilas con lo de la energía y no le pregunto. Aquí es, hincha bola, papá, es hincha bola. El presidente tiene que ser hincha bola de los ministros. Ok, y el ministro hincha bola al presidente, molestando, presidente, yo le dije, le dije, le dije, le dije, le dije, le dije, quipus, 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 quipus. De lo que dice Roberto es que se dieron cuenta cuando llegó él, pero la semana pasada. Y Novoa ya tiene cinco meses, no bien diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Cinco meses. ¿Ya? Cinco meses. Y no hicieron nada. ¿Y el resto de las unidades térmicas? Estamos en absolutamente todas. No se han hecho mantenimientos de las unidades. Hablamos con proveedores directos como General Electric y nos cuenta, hemos pasado dos, tres cotizaciones y nunca se ha contratado a mantenimiento. Y esa era mi pregunta, ministro. ¿Cuánto tiempo les va a tomar tener todo este parque termoeléctrico al 100%? Bueno, no necesariamente tenemos que llegar al 100%. También tenemos que saber que el coeficiente de planta, lo que los ingenios eléctricos le llaman, de acuerdo a la capacidad instalada, cuántas realmente funcionan cuando uno prende los motores, es alrededor del 60-70%. Entonces es muy bajo. Estamos gastando diésel y combustible en prender cosas que no generan su capacidad total y esto es por falta de mantenimiento y por ciertas unidades que son muy antiguas. Entonces lo que tenemos... Ahí está la respuesta. Bueno. A seguir presionando porque la presión social, créanlo mis queridos amigos, es la única salida que nos queda. No podemos salir a la calle, pero hinchemos las bolas en internet. Hinchemos las bolotas en internet. Que nos escuchen. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito. En la Cámara de Comercio y en Guayaquil, el Teatro de las Cámaras, al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla. 20, platea alta o atrás. 25, platea bajo o medio. Y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada. Es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 099-652-2664. 099-652-2664. Nada es Suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya. ¡Gracias! ¡Gracias!